calienta con una gana de entrar bárbara el moto y estuani a raspar y a jugar de 9 o de 8 y de 5 al vestuario ay yo no sé si viene con novedades el segundo tiempo hay que ganar ahí conseguimos que saluden mirá esto es que están de remera azul por lo que se ve de samsung entraron de ronga ellos están de fiesta igual puede ir perdiendo 7 a 0 que están de ronga y arriba trae una américa de fiesta no les importa nada unos fenómenos de feticholo está como está mangueando un chorizo una coca lo que le falta y en el entretiempo vamos a hacer algo que hacemos siempre pero creo que nunca les mostramos pasamos por el banco de suplentes y re quechamos todo nos sirve generalmente terminamos tomando sobras y preferimos de las energizantes la de naranja porque la de manzana siempre hay chance que sea el picho escudero ahora ah ya te sentís otra cosa te sentís para que piden el cambio y quedarte sentado a los gurises a reponer uruguay vamos arias se mueve se mueve se juega se juega segundo tiempo uruguay colombia igual en cero a cero en esta producción de tenfield arrancó el segundo tiempo dos cambios en uruguay el mota y estuani me gusta el mota me gusta para que ni bien arranque el segundo tiempo habilita cabana y pegue en el palo arrancó esto no acá no hay truco de nada no sé es algo como que yo veo así me imagino los recién ingresados tocando la pelota gargano profunda para cabana el enganche va cabana y tiró el fierrito el rebote suárez que se acomoda en el corazón del área lo tocó estuari y ospina ospina señoras y señores lo más claro de uruguay en el partido el fierrito se vistió de colombiano así lo lindo de estar viendo fútbol y estar viendo doctor house también no voles una cirugía plástica el cachareo a los ríos sin bisturín y anestesia con tapones en la cara qué se dice frente a esa demostración de agresión de violencia bien ahí notable la próxima más fuerte pica estuani la pelota larga para estuani la descarga con solo el espejo remate fuera cerca cerquita ah qué divina la bajó y la calzó se llenó el empeine tremendo chumbazo tremendo vascazo como se dice en el barrio de bolea de bolea de bolea al ladito del palo cargaron se abre el centro da para acabar gol 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 uruguayo de la más hermosa de la más linda del mundo de la celeste del alma de Cavani y el matador el que la rompió en el Napoli pasa por Francia se viene a Montevideo y de clava flor de espina a Ospina uruguay 1 colombia 0 Y el matador reza y Dios lo escucha Uooooooo uuuh 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 uooo uuuh uuuu uuuh uuuh bienwinning leen 8 el la uuuh vamos vAMO X ¡Vamos a ir aquí, Zé! ¡Vamos a ir aquí, Zé! ¡Uruay, no más! ¡Uruay, no más! ¡Gol! 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 ¡Uruay, no más! ¡Uruay, no más! Uruguay, 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 Uruguay. Ellos la tocan, la tocan, la tocan, la mueven. Era cuestión que le quedara una a los 120 millones de euros que tenemos adelante. Le quedó alguien encabeció, gol, 1 a 0 Uruguay. Nos gritamos, nos festejamos, insultamos, nos acordamos de toda la eliminatoria que arrancó hace dos años. Ellos la siguen tocando, quedan dos, hay que aguantar. Hay que aguantar, vamos a Río Uruguay, vamos a Río Uruguay ahora. Uruguay 1, Colombia 0. Ya vino Fuchile, buscando por ese lado a Ramírez, varón al medio, rebote. ¡Gol! 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 De Uruguay, Cristian Estuari, señores, el del Tala, el del Tala. Acaba de talar la defensa colombiana. Uruguay 2, Colombia 0. La jugó Ramírez al medio y con el olfato goleador de un buen número 9. Toma otro gol Colombia. Uruguay a paso firme en el partido. Uruguay 2, Colombia 0. Lo está llorando Peker. No, no, no. Sigue 1, conversations. ¡Ulua! ¡Ulua no! ¡Ulua no va! ...acá al ladito... ...al ladito del Mundial. ¡Al ladito no va! ¡Ulua no va! ¡Ulua no va! ¡Ulua no va! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! Más o menos con los cambios el maestro, ¿eh? Más o menos con los cambios el maestro, ¿eh? ¡Ay, qué lindo que está ahora así! ¡Qué lindo va a ponerse una almuda y una chacleta! ¡Y meter playa un mes entero! ¡Vamos, Uruguay, para todo el mundo! ¡Que quiero morir! ¡2 a 0! ¡Sol celeste! ¡Sol celeste! ¡Sol celeste! ¡Sol yo!